Una mano en la cabeza, la otra en la cintura, su suelta la verdad es tremenda locura Ay mi madre ya veo que pasa, que esta noche tumbamos la casa Tame, 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 tame más, dámelo todo, todito pa' acá Vencemos de acá, cuando te mandas no voy a decir Es imposible, enamorarme de ti es imposible, no quererte hacer Hey, 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 hey Yo quiero estar contigo, Macaia Yo quiero estar contigo, toda la noche entera Y dame, dame eso, y dame, dame más Y dame, dame eso, y dame, dame más Yo quiero estar contigo, Macaia Yo quiero estar contigo, toda la noche entera Y dame, dame eso, y dame, dame más Y dame, dame eso, y dame, dame más Ay, Macarena, maneja tu pena Bailando contigo tu rumba me quema Es una condena, mi música suena Tú estás bien Que alegría, tu cuerpo me da vida Que alegría, tu cuerpo me da vida Cristo DJ In Session Yo quiero estar contigo, contigo Macarena Yo quiero estar contigo, toda la noche entera Y dame, dame eso, y dame, dame más Y dame, dame eso, y dame, dame más Una mano en la cabeza, la otra en la cintura Se suelta a ver la tremenda locura Ay, mi madre, ya veo que pasa Que esta noche nos vamos a la casa Be, 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 be Dame, dame los dos, 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 dos Y ya te pasas, eh, cuando te muertas no voy a sumar Es imposible, enamorarme de ti es imposible No quererte hacer Yo quiero estar contigo, contigo Macarena Yo quiero estar contigo, toda la noche entera Y dame, dame eso, y dame, dame más Y dame, dame eso, y dame, dame más Yo quiero estar contigo, contigo Macarena Yo quiero estar contigo, toda la noche entera Y dame, dame eso, y dame, dame más Y dame, dame eso, y dame, dame más Yo quiero estar contigo, súper bendito